¿Qué traigo? Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de... Música. 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 Matemática. ¿Quién está a matemática? Hoy le pongo en sala de espera. El Barcelona. El Jeremy. ¿Ya? Entonces, en la cual nosotros vamos a ver ahora. Listo. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase, por favor? Vamos a ver, ya comenzar a lo que es la anotación musical, escala musical, uso de pentagrama, ¿Para qué sirve el pentagrama? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo esa? Instrumentación. Ya vamos a ir viendo también el tema de instrumentos. Vamos, bueno, esta clasita está muy, 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 muy chévere. Así que vamos a iniciar con una pequeña canción para ir recordando las notas musicales. Usted ya sabe lo que es las notas musicales, ¿Sí? Entonces, vamos a recordar con esta canción, ¿No? Las notas musicales, usted ya se las sabe. Y vamos a ver qué son las notas musicales, ¿Para qué sirven? ¿Cómo así? ¿Quién dice? ¿Quién organizó? ¿Quién inventó? Y vamos a ver un poquito la historia de la música para ir entendiendo desde cuándo salió, cómo salió, qué salió. Pero vamos a ir viendo un poquito las notas musicales en su escala, en forma ascendente o en forma descendente. ¿Alguna pregunta, inquietud o algo? No, Juanito, no. No, 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 no. Ahí está. ¿Quién me pidió? Salvárselo, no sé. Justo voy a dar la clase y... Y cuándo era... Dale, en serio, compañerito. Viene facilito, ¿No? Borre mi fasolacil... ¿No? Dos y las fasol... Por eso dije que ya sabe, usted simplemente... Ay, ¿Por qué no eres hincha de la liga? Listo. Ahora sí. Fácil o difícil hasta ahí. Fácil, facilísimo. Ahora vamos a ver un poquito, ya vimos la escala musical, que es recordar los factores previos. Y ahora sí vamos a ver lo que nos corresponde a nosotros, que se llama cómo invitarle una repita con empanaditas al profe Juanito. Es muy facilito eso, simplemente le pide y le hacen llegar al profe Juanito. Tenemos Uber para que lo vengan a poner, así que... ¿Qué dices? Ponemos eso de título entonces en la hoja, profe. Es pentagrama. Vamos a darle al Juanito un chocolatito, aunque está con diabecito, él puede comer. 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 Vamos a empezar por el pentagrama. Listo. ¿Qué es el pentagrama? ¿Han escuchado este término? ¿No han escuchado? Sí escuché, profe, pero mejor dele nomás a usted. Vaya a hacer eso que yo la friegue y después no lo esté. ¿Qué es la notación musical? ¿Qué es? ¿Qué es, profe? Dele nomás a usted con eso de los... De lo que ya regresamos a clases presenciales. Ya me da miedo, profe. Ok. Sí, profe, ya vamos a regresar a clases presenciales. No. O sea que... Sí. Yo creo que esa fue una estrategia de los papás para mandármelos a nosotros los profs. Bueno, vean lo positivo, van a festejar el día del maestro. No, mentira. Vamos de ahí. Milena, por favor, ayúdame con la lectura. Milena, no me dejes de en visto. Escala de do mayor en el pentagrama. Correcto, gracias, Milena. Escala de do mayor en el pentagrama. Tefito, por favor. Tefo, me dejes de en visto, Tefo. Hágale. Tefito. Hágale. Profe, me dice a mí. ¿Quién es Estefanía? Y a las Estefanías se les dice con mucho cariño, Tefito. Es, sí, yo. Ya, entonces, pues. En Barcelona, en serio, Dios mío santo. Dale. Claro, pues, Barcelona, profe. Chujo, todo el brazo. Ya, dale. Dale, Estef. ¿Qué es el pentagrama? Ubismo. El pentagrama es el conjunto de cinco líneas paralelas y equidistantes que se usan para escribir las notas musicales. Pentagrama es una palabra de origen griego. La penta significa cinco y grama significa escrito. En el pentagrama se usan las líneas y los espacios para escribir las notas. Ya, entonces, vamos viendo que el pentagrama, ahí en el plan serio, chicos, el pentagrama es la unión, dice, de cinco líneas, ¿no? Que están, no están muy separadotas, así como el Jesús separado de la clase que está haciendo otra cosa en vez de atender al propio Juanito. Así no están separados. El pentagrama está un poquito más juntas, pero no están juntas, ¿ya? La palabra pentagrama viene de origen griego, dice, ¿no? Penta, que significa cinco, cinco, y grama, que significa escribir, es decir, escribir en las cinco líneas, ¿no? En la música, como les decía, chicos, en la música tiene su propio idioma, su propia estructura y su propio cuaderno en música. Por eso, cuando tú estudias música, no es fácil estudiar música, son muchos, muchos años de estudios, si no cualquiera fuera músico, ¿no? Sin desmerecer a los demás, ¿no? Entonces, estudiar música te viene mucho, mucho más allá, porque tiene su propio lenguaje, su propia escritura, y su propia manera de entender las melodías que nosotros escuchamos hoy por hoy. Don Jesús, por favor, lea. Líneas adicionales. Dentro del pentagrama, como me lo dijo el compañero Jesús, tenemos unas líneas adicionales, pero antes de explicarles eso, chicos, vamos con esto de acá. Este es el pentagrama, ¿sí? En el cuadernito, cuando usted ya esté en sexto, ya le voy a hacer comprar un cuadernito que se llama Pautado, y ahí usted va a encontrar esto, el pentagrama. El pentagrama siempre se lo cuenta de abajo hacia arriba. Mira, las líneas. Yo tengo ese librito que es de líneas de música, pero no tengo un letra. Eso, muy bien. No importa. Mire, cinco líneas. En música, estas líneas tienen un nombre, no es que es el uno, el dos, no, no. Ya vamos a entenderlos un poquito más adelante. Y los espacios también tienen un nombre. Así como usted tiene un nombre y un apellido en el pentagrama, las líneas tienen un nombre, y el espacio entre líneas tiene otro nombre. ¿Alguna pregunta? ¿Eso tenemos que hacer en una hoja? No, todavía, quiero que tiene nomás. Échalo a Barcelona. Listo, ahí estamos. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? El pentagrama es la unión de cinco líneas y cuatro espacios, se cuenta de abajo hacia... Arriba. Arriba. ¿Qué viva? ¿Quién viva? ¿Quién viva? Arriba. 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 Arriba, arriba. Arriba. No, vi también. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué pasó? Listo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vuelvo a repetir, chicos, esto. Por eso la música tiene su propio idioma y siempre su propio lenguaje. Mire, yo le pongo esto. Profe, pónganmele una más facilita. ¿Eso qué va a hacer? Pues, ahí dice dos, sí. Ahí sigue, profe, ¿cómo se come eso? Profe, profe, ¿cómo se escribe eso? Ya tenemos un poquito ya cuando tienes un poquito más de conocimiento. ¿Qué es eso, profe? ¿Con qué se come? Profe. Cuando ya llegas a esto es porque tienes ya más conocimiento, ¿no? Pero son unos ejemplos, ¿no? Cuaderno pautado, figuras musicales, ¿sí? Y claves, ¿no? 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 ¿Cuál es al revés? No, el revés. No, no está al revés. El ejemplo de abajo. ¿Cuál? ¿No? No, no está al revés. Es así, algunas letras, es hacia arriba. Dios mío. Pero le quieren corregir al profe Juan y te voy a echar al Barcelona, ¿no? Listo, ¿no? Ahí está el pentagrama, ¿no? Entonces, nosotros vimos la escala musical. ¿Cuál era la escala musical? Do, re, mi, fa, sol, la, si. 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 Correcto. Entonces, profe, ¿qué significa? ¿Qué significa esto, profe? ¿Con qué se come? ¿Cómo así? ¿Quién dice? ¿Quién dice, profe? ¿Por qué esta figura está así? Y ya vamos a ir entendiendo un poquito más adelante Dentro de la Esta figurita que está aquí Se la conoce con el nombre de Clave de Sol, ¿Cómo se le conoce? Clave de sol Si usted me dice Si usted me dice El sol Yo me voy a entenderle que va a salir afuera No, está haciendo frío, no hay sol Usted tiene que decirle, ah, se llama La clave de Sol A ver si hace sol Y dentro de esta clave de sol Tiene unos amiguitos Y esos amiguitos tienen un nombre Para que usted me entienda y me comprenda Ustedes Hay aquí dos paralelos en nuestra institución El quinto A Y el quinto B, pregunta ¿El quinto A y el quinto B están en el mismo año? Sí ¿Qué es lo que ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que Lo cambia o es diferente? El A y el B El A y el B El A y el B El paralelo Por ahí me parece que fue el Alex Hay diferentes grupos Estamos en la misma Escuelita, Nuestra Señora del Cisne Correcto Eh, Maite, gracias Mi Maite, es que como todos hablan Estamos en la misma Escuelita, Nuestra Señora del Cisne Estamos en el mismo grado Quinto de básica ¿Pero qué es lo que cambia? Los integrantes Porque hay unos niños que están Dentro del quinto A Y hay otros estudiantes Que están dentro del quinto B Y se podrán repetir Niños del A y del B Entonces, para que usted Me entienda mejor Y ya vamos a compartir la pantalla Dentro de esto Nosotros tenemos esta clave de Sol Si aquí hubiera otra figura musical Por ejemplo, una clave de Fa Todos los integrantes de acá adentro Cambiarían Pero como estamos haciendo Con la clave de Sol Vamos a hacer nuestra escala musical Y nuestro primer nombre se llama Con ustedes Perdón, perdón Baños técnicos Ahora sí ¿Cómo se llama eso? No es platillo volador No es el sombrero de mi abuelita No es mi hermano el gordito Partido por la mitad No ¿Sí? En este caso yo estoy utilizando Una figura musical Que ya vamos a ir viendo después ¿Cómo se llama esta figura musical? Usted sí se la sabe Empieza con rendo Y termina en da Redonda 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 Entonces yo le he puesto A esta figura musical redonda Una lineita por la mitad ¿Se acuerdan antes que nos decía Don Jesús Más a hacerla Antes de que estuviera distraído En el celular ¿Sí? Nos decía que nosotros Tenemos estas líneas adicionales Miren Ah, entonces Aquí en la endo Tenemos esta línea adicional Ah, ya Profe Facilicia Si usted me explica Hasta yo entiendo Ya Mire, entonces La primera nota musical ¿Cuál será? No No ¿Por qué se le pone esta línea? Aparte de ser una línea técnica Tiene una función Porque si no le pongo esa línea Yo me podré confundir Con esta nota No está encima de la nota Mire, está bien apegadita ¿Cómo se le conoce ese nombre? Re Re Ah, profe Porque si yo no pongo esta línea Me puedo confundir ¿Con qué nota? Con re Re Entonces Después del re ¿Qué sigue? Mi 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 Mire, ahora sí viene Y aquí viene una técnica Que a mí me enseñaron Viene el famoso línea espacio Línea Va a venir una nota en espacio Línea espacio Línea espacio Después de do Re ¿Qué viene? Mi Mi Fa Fa De re Mi Fa Ahora Pregunta del millón, chicos Pregunta del millón ¿En dónde irá el fa? ¿Irá en este espacio O irá en la línea? En el espacio En el espacio En el espacio En la línea En el espacio Que la La nota cogió Cohete Se fue a la luna Está orbitando Ahí como el avioncito ¿Qué? En el espacio Está en fría En la línea En la línea Ahí está ¿Cómo se llama? Fa 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 Listo Después de fa ¿Qué sigue? Sol 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 Después de sol La 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 Y después de la Si 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 Do 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 Aquí que tengo preguntas ¿Qué figura musical Utilizamos para representar esta escala? ¿Cuántos me van a decir qué figura? Do Do Re Mi Fa Sol Do Re Mi Fa Sol La Si No Esas son las notas musicales Digo las figuras La clave de sol Sol La clave de sol La clave de sol Y Y la Estatura La redonda La redonda La redonda Ahí pudimos Miren Ahí pudimos representar Nuestra famosa clave de sol ¿No? Nuestra famosa clave de sol Ahí pudimos hacerlo Con las notas básicas Jesús va a hacer la tercera llamada Atención Y podemos hacer esto ¿No? No se le puede ver dónde está tocando Para que sea así Ya Ahí sí No se le puede ver No se le puede ver Y así Tenemos escala musical ¿No? Y así tenemos escala musical Entonces vamos Desde ahí ya podemos hacer cancioncitas facilitas ¿No? Cuando tienen hambre profes Ahí podemos hacer ¿No? Podemos hacer canciones como Ah es que ustedes no la conocen Ya Esta podemos hacer Ahora me libero No remijas Al asilo El chavo del ocho Profe Esperen Profe Profe Yo tengo un instrumento Profe 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 Yo tengo un instrumento casi como ese Pero hay que tocar con Es como piano Entonces ya Se llama melódica Este instrumento Listo Entonces Pero para poder emprender Hacer eso Entonces vamos a tener unas pequeñas basecitas De lo que son Las notas musicales Los sonidos La escala musical Y ahora si chicos Vamos a hacer ¿Qué es el pentagrama? Para empezar con nuestro Así que Manos a la obra chicos Una hojita Ya saben que tienen que tener En su carpetita Y ya como Como hicimos La Es un instrumento medio raro Como hicimos Como ustedes hicimos la carátula Entonces estamos un poquito adelantados Listo Listo Vamos a poner de título El pentagrama ¿Cómo vas a poner de título? Profe El pentagrama El pentagrama El pentagrama Profe Este va a ser Los contenidos programáticos ¿No? No Ya les doy los contenidos programáticos Para que Es que como yo no tengo cuadernito Entonces Ya les vamos a dar Para que imprima Los contenidos programáticos ¿No? Entonces vamos a ponerle a usted Ay Dios mío Dios santo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ponemos la fecha? Sí Sí porque después Después de un mes Me están subiendo Pues me dicen Profe Profe Puedo subir Puedo subir Puedo subir Puedo subir Puedo subir Puedo subir Profe Andén Yo tengo un instrumento Medio raro Todas las cosas Se parecen a un sueño Y dice No 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 Mentira No 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 Listo El pentagrama ¿No? Ahí está Sí Entonces ¿Qué vamos a poner? De dentro El pentagrama Ya ¿Qué era el pentagrama? Es la unión De cinco líneas 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 Me falta la tilde Ustedes no me avisan Y cuatro espacios Que se cuenta desde arriba Desde abajo hasta arriba Y de abajo hasta Arriba Y de arriba hasta abajo De abajo hacia arriba De abajo hacia arriba No de arriba hacia abajo Ya mire vea Facilito vea Profe espera un ratito ¿Qué te espera un ratito? Estoy en líneas ¿Qué te espera un ratito? ¿Qué te espera un ratito? ¿Qué te espera un ratito? Profe dele despacio al teclado Profe espere un ratito Profe ven un ratito Profe ven un ratito Al menos espere diez segundos Profe espere un ratito Porque si no me va a poner un cerito Y después mi mamá me va a hablar Porque un cero guán me va a dar Eso es lo que hace Ah hoy le aviso a tu mami Ama la pijama Hoy le aviso a tu mami ¿Qué dijiste? Es que Tú tienes cero guán No tiene su nombre Si tengo Hasta el nombre tengo Sabes que somos profes Y tenemos los datos Pero ¿Cómo se llama? Por su nombre Ay ¿Por qué no eres un niño bien? No sabe cómo se llama Si sabe cómo se llama Espérame déjame terminar Por si no después Profe Ya termine ¿Qué más ponemos? Profe ya somos de esas líneas No Está en línea de adorno Nomás como que Vamos ahí Pongámosle para que adorne Con eso de De que no Que no se quede solito Mira Mira Y ahí le pone usted El pentagrama ¿Sí? Y yo Me voy a poner Un cero Y no será El cero guán De ayer Ayer no tuvimos clases Porque Ayer no tuvimos clases O sea Que tú no hayas asistido No quiere decir Que no haya habido clases Pero ayer era domingo No había clases Si vamos a hacer La fiesta de las tablas De multiplicar el sábado Pero Ayer fue domingo Y es de la De Este sábado Si es que no me dice El nombre de mi mamá Es porque no sabe A ver Ahorita te digo A papá Zapa Profe 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 ¿Cómo se llama Un instrumento? Yo me llamo Juan Marcelo Benalcázar Cruz Ah no no Un instrumento Bueno chicos Ahora sí vamos a compartir Tómele un Captur O algo Para Son líneas cortitas No deberían haberse Demorado mucho Es la unión De cinco líneas Y cuatro espacios Y se cuenta De abajo hacia arriba Su nombre proviene Del griego Penta Que significa Líneas Y grama Que significa Escritura Profe La otra clase Le puedo mostrar El este Porque ahorita Estás en mi casa El instrumento Raro Que les digo Bueno chicos Ya vamos cerrando Ya me cerraron la clase Ya me cerraron la clase Por favor Justo terminé Con la última línea Y aquí es Justito Profe Pero con usted La otra semana Como dicen Que vamos a regresar Actos presenciales No nos vamos a poder ver Porque dijeron El martes Y con usted Hasta ahí vamos Hasta ahí Luego